Carolina haciéndole fuerza a Alfa durante el castigo y no dudaron ni uno instante en enchalecarla. Por eso es que no pueden confiar en nadie, ni en su propia sombra. Espero que si Beta gana sea la misma Carolina la que le lleve ese chaleco a Gaspar como lo prometió. Que no se les olvide que Kevin no quiere que este ciclo gane a Alfa para que enchalequen a sus compañeras, menos a Natalia. Caroline, ¿en serio por un chaleco te enojas tanto? Incluso fue Alfa quien te dio el chaleco, no fue Omega. ¿En serio, Caroline, te enojas muy fácilmente cuando pierdes o te manda chaleco? Alfa ha demostrado que es estar en un desafío. En carrito no han llegado nunca y han demostrado ser unos verdaderos guerreros. Darling le tiene envidia a Alfa o les tiene miedo porque ella ha demostrado que no es la más fuerte. Darling al principio que Alfa va en carrito, si bien no me agradan las chicas de Alfa ellas no van en carrito. El odio de Darling a Alfa va a llevarla a que con más ánimo sigan. Definitivamente Alfa es el equipo que da de que hablar y es el que mantiene a los demás en alerta. Muy bien Dixon, como dijo, nosotras las mujeres de Alfa lo dejaremos todo en la pista, no como las chicas de Betaco les exigen a los chicos. Ellos claro que tiene un papel importante pero ellas tendrían que dar más. El ciclo pasado cuando enchalecaron a tres ningunos les reclamó que fuera culpa de ellas pero cuando es al contrario ahí sí se estallan, cupereza de equipo. No sé por qué los de Beta se quejan de que los chalecos se los pongan todos a ellos, si cuando Beta tenía la oportunidad le ponían todos los chalecos a los de Alfa. Darling con el teléfono roto diciendo que Gaspar y Karen se están protegiendo y Karen sana. Todas las mujeres sueñan con Karen. Y ese Galen nunca me agradó porque no es digna de ser capitana. Esa mujer solo sirve pa' hablar y hablar y pa' regañar a Francisco pero cuando él da mucho pa'l equipo ella si está feliz es igual a Glock y a Caroline. Francesco no tiene derecho a hablar pero es el que casi da la mayoría de puntos. Ahora que los chalecos son para Beta si le parece injusto pero cuando tenían la alianza con Omega varios ciclos hay si callados de no ser por la mala jugada aún estaría de aliados. Todos pensando que Gaspar y Karen son las que manipulan y realmente son las que menos opinan sobre él los chalecos la mejor de todas es Karen lastima que a veces no sabe manejar sus actitudes pero es una pelada muy completa y completa y de perrenque. Natalia sintió el verdadero terror cuando vio que el muchacho le había enviado una carta. Santi se merecía ese premio tan duro que le ha tocado y nada que se lo dan. El Kevin cuando Santiago sugerió chaleco para Beta Salto a apoyarlo rapidito porque le conviene. Así las Omega le enchalecan a las mujeres de su equipo y le protegen a la moza. Kevin en serio no estaba feliz porque ganaron sino que estaba bajo de nota porque no metió una sola pelota. De verdad ese man es tan individualista y arrogante. Santi tiene más dotes de liderazgo de Karen que Kevin, tremenda personalidad la que tiene llenando de confianza a los demás, no de críticas. Caroline cae mal pero es buena en los voz y tiene carácter. Ya dijo que le va a mandar el chaleco sin miedo a las par si gana Beta. Nadie habla del bajo rendimiento de Natalia en la definición de la prueba y tampoco entiendo por qué colocan a Karen de banco para subir la rampa cuando es súper delgada. Las chicas de Beta buscando ofensas donde no las hay. Francisco en todo momento se dirigió con respeto y con serenidad. Karen es muy buena competidora esa es la que lleva el carro en alfa ya Kevin no sirve podrá jugar mucho pero es bien volata. Kevin dijo que Natalia era muy buena en definición y casi los hace perder. Cusuper prueba para Karen, esa muchacha se puso de trampolín para Cusanti se subiera a la rampla alta, una definición rápida y en general estuvo mejor con Natalia. Beta peleando por la comida y ya no tienen, como cambia todo en la vida eso es una lección. Kevin y Santi hablando que como a Natalia se le da mejor definir que las otras y casi pierden la prueba por culpa de ella. Eso no se llama maldición de Omega, es karma de Omega. Por otro lado, me encantó el triunfo de Alfa. Por un momento pensé que se iba a escapa por culpa de Natalia, pero llegó Santiago y demostró su precisión y por fin Alfa ve la luz. Natalia casi se tira a la prueba y eso que según era mejor en definición que las demás chicas. Francisco tiene tanta madurez que ojalá quede en otro equipo que no sea Beta no lo merecen. Increíble lo que son los estados de ánimo y las dinámicas sociales, Natalia llegó a Alfa casi de rebote. Su personalidad no destacaba mucho y como competidora se le tenía entre el montón. Pero ahora al verse casi como una primera dama, pues a Kevin lo tienen en el pedestal del mejor competidor. Ella ha cambiado mucho, su actitud se le ve más segura, incluso ella parece sentirse una competidora fuerte y habla hasta con liderazgo. Darlene y Caroline son muy porquerías con Francisco porque es muy franco y no las está abejorreando y dándoles besos. La Luisa tiene miedo de irse pero no le da miedo ser hipócrita ni mandar chaleco a los otros. Desde que Luisa y Alejo se juntaron, el veneno de Karen y Dickson quedó en pañales. Pienso que a Francisco lo maltratan mucho en ese grupo y es un señor muy bien hablado y pues como él dice son ya grandes y maduros pero parece que no porque se tocan porque le dicen la verdad. Es que no conocen la vergüenza saben lo que han escondido y todavía tienen el descaro de nadar a Francisco al cuarto a revisar que descaro las de esas tres mujeres lo bueno que todos los varones de beta se apoyaron y Francisco, directo, preciso y conciso. Increíble como donde C.E.I.C. y Caroline logran dañar la convivencia de un equipo siempre logra poner mujeres en contra de hombres. Yo no entiendo el odio que le tienen a Karen y a Dickson si ellas fueron esa competir. No como otros que traicionan a su propio equipo con tal de llegar a carrito. El comportamiento de Alejo refleja la falta de escrúpulos de muchas personas que pasan por encima de otras. Si queremos crecer como sociedad debemos dejar de naturalizar el juego sucio. No puedo con la cara de Alejandro mirando a Luisa cuando Gaspar dice que tan raro que cada chaleco que le ponen a Omega resulta eliminado. Me da mucha felicidad ver a Santi más animado. Está volviendo a recuperar su brillo y haciéndolo mejor en las pistas. Y ese hombre solo se merece cosas lindas en la vida. Es todo un caballero. En serio que en beta tienen a los hombres más honestos y leales y aún así los atacan y les echan el agua sucia. No escucha a Francisco, ni a Arandu, ni a Joyfer ni mucho menos a Hércules vendiéndose o pidiendo chalecos para su propio equipo así como lo han hecho todos los demás. Kevin dice que Natalia es perfecta en definición y se tuvo que tragar sus propias palabras porque por culpa de ella casi pierden la prueba y pensar que es la primera que va a escoger si gana capitanía solo por ser la moza. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.